El día de ayer pudimos felizmente arribar a un acuerdo entre partes, el Ministerio de Trabajo ofreciendo las formas y los ámbitos apropiados de mediación y de solución al conflicto. Empezamos a principios de septiembre y combinamos ayer con un acuerdo que puso de relieve la madurez cívica y la responsabilidad y el respeto de las partes, tanto los trabajadores paritarios en representación del ATE, UPCN y ATSA, como de la Administración de la OCEA, a efecto de lograr un acuerdo que satisfizo a ambas partes. ¿Este acuerdo de cuánto estamos hablando, Ministra? Es un 25% al básico, hay una suma denominada adicional OCEF de 13.500 pesos que es remunerativa y bonificable, y luego hay unos ítems, unos bonos que se estuvieron pagando este tiempo, uno por la resolución de presidencia de la OCEF 669, esos no van a ser descontados, y sí los de la resolución 1152 en tres cuotas iguales y consecutivas. Por fin han llegado entonces a un acuerdo y es la idea ir llegando y a ahondar puntos con diferentes entidades. Sí, esa es la idea. OCEF estaba atrasada, en tanto no había tenido convocatoria paritaria desde la Administración, esto entendemos debido a las dificultades que tuvo, en cambio de autoridades también, y no había tenido modo de discutir la recomposición salarial del 2020, que había pregonado el Gobernador en su discurso del 17 de diciembre, al momento de asumir ante los legisladores y ante el pueblo de la provincia, y entendemos que esto finalice una parte sustancial de esa idea del Gobernador y que lograr acuerdos con los distintos trabajadores de la Administración Pública Provincial. Hay que acordarse que durante cuatro años no ha habido ninguna mesa de discusión, no ha habido paritarias libres, no ha habido ningún tipo de discusión respecto a la masa salarial de los trabajadores públicos, y bueno, entendemos que poco a poco, si bien nos satisfacen plenitud los aumentos salariales, vamos a ir alcanzando una normalidad donde debe haber discusión, diálogo, y que las partes se pongan de acuerdo.